Música Celebrando la cultura afro en Costa Rica, del 21 de agosto al 8 de septiembre, se va a estar realizando la actividad Yuva Festival. No se lo puede perder. Hola amigos y amigas, mi nombre es Jason González. Mi nombre es Adriana Cuellar. Somos coproductores del Yuva Festival, en conjunto con la productora que nos produce, Ex de Factory. Somos un colectivo latino que visibiliza la cultura afro en Costa Rica, en este momento, a través del arte, la danza y la percusión. Nuestro festival se va a llevar a cabo ahora en agosto, en el mes de la diáspora africana. Tendremos maestros internacionales, dando clases maestras de danza y de percusión africana. Tendremos también espectáculos, un espectáculo en el teatro de la danza y también tendremos una fiesta de clausura. Son dos semanas, nos pueden seguir en redes sociales como Yuva Festival, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí les podemos generar todas las dudas que tengan. Es muy importante para nosotros contarles que este festival nace también por una necesidad, ¿verdad? Somos un colectivo, nosotros también trabajamos como colectivo. Yo soy bailarina, Jason es percusionista y nos interesa muchísimo que se visibilice y que se celebre, ¿verdad? Celebrar que venimos todos de nuestra madre África, ¿verdad? No solo vendrán maestros africanos, también este año como innovación, porque ya nosotros tenemos ratillo de estar trabajando en el movimiento africano, igual que varios colectivos y colegas que van a estar participando en el festival. Pero este año tenemos un plato fuerte que es traer a un grupo afrocolombiano. Ellos vendrán a presentar su espectáculo que se llama Trenzadas, una lucha sin muchas, que ya mezcla todo lo que es el movimiento afro, pero dentro de un estilo contemporáneo, presentando una obra de teatro-danza con músicos en vivo. No se lo pierdan, va a estar chivísima, va a ser en el Teatro de la Danza el viernes 6 de septiembre. Y tal vez podemos contar un poquito del concierto. El 7 de septiembre, en el sótano, va a haber un concierto con FORE, Afro Movimiento, Movimiento Afro, perdón, colectivo también, que se encarga de desarrollar la cultura afro en el país, con bastante trayectoria, y una presentación de un grupo de dancehall a cargo de la Academia House of Rock. Entonces, les invitamos a todas y a todos a participar, aprovechar que este evento se va a dar. Son como 16 clases de las que pueden aprovechar, son maestros que son de los primeros que estuvieron en los ballets africanos. Si les encantan los tambores, si les encanta bailar, creo que es la actividad para que vengan y participen. Es un evento familiar, es para todos los niveles y es terapéutico. Van a salir felices de todo lo que va a suceder en el festival. Entonces, por favor, una vez más, les agradecemos un montón, que nos sigan en redes, que les den me gusta, que lo compartan con todas las personas, los precios están súper accesibles. Entonces... Yo creo que el festival afro más barato que ha habido en la historia de Costa Rica. Entonces, nada, muchas gracias también a UCR por darnos este espacio, a Materia Gris, y les esperamos. Gracias.